Los Bucaneros El Cielo de la Verde Por el Mírate, mi amor Tú sonríes, siempre sale al mirarte Yo no me estoy sufriendo Por el Mírate, mi amor ¿Cómo dice el Cielo? Dice... El Cielo de la Verde El Cielo de la Verde Por el Mírate, mi amor Fue el Cielo de la Verde 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 ¡H Y nos vamos a sentir Con la voz mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Siento mentira, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Siento mentira, mentirosa, mentirosa Oye mi mujer mentirosa Dijiste que te quiero